Gabriel Ripstein llegó al Festival de Cine Mexicano en Durango para presentar su filme 600 Millas. Con varios proyectos en puerta, Ripstein aseguró que actualmente no desea trabajar en Hollywood. Yo no tengo un apetito de irme a Hollywood a hacer cine gringo porque es en inglés o porque es más grande o lo que sea. A mí me provoca mucho más un proyecto específico o una serie de productores en específico que me parezcan interesantes porque son afines a lo que yo quiero contar. Y tuve una invitación así que ojalá y se materialice, pues hay mucha incertidumbre siempre en todo. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex. ¡Gracias!